$365, $600, $1,400, $1,700, $100,000 dólares. Eso, en serio, en verdad, donde vivo hay casas que valen eso. ¿Cuánto costaría una vela? Este, ¿no hay casas? Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy parece que les voy a dar una conferencia. No, el día de hoy voy a estar ordenando por primera vez. Es mi primera vez ordenando en Louis Vuitton. Ni siquiera sé si lo pronuncio bien. Seguramente no. Es mi primera vez ordenando. Voy a tratar de buscar y ordenar lo más barato, ya saben, aquí no. Entonces, si no vieron, ya tengo un primer video así ordenando de Gucci, que ordené las tres cosas más baratas que encontré. Así que ahora vamos a hacer versión Louis Vuitton. Se me hace que así se pronuncia. Marca francesa. Fundada en 1854. 1854, ¿pueden creerlo? Y el fundador es Louis Vuitton. Ah, suena chido. Es un diseñador francés nacido en agosto 4 del 1821, por si no sabíamos. Su papá se llamaba Javier Vuitton y su mamá Corrine. Está chida esa información, yo no sabía. Yo creo que si ni me pongo a hacer este video ni cuéntamelo. Ok, voy a poner a grabar mi pantalla para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo. Comencemos. Voy a estar buscando, les digo, no sé si voy a ordenar una cosa o dos cosas, pero la otra vez sí me excedí. Fueron demasiadas, tres cosas. Este, en la página de US, de Estados Unidos. Vamos a buscar, ya saben. Ay, ojalá y si mi internet no me falla, ustedes creen yo con una liga en la mano y me encargando algo del... Obviamente de mujer, Small Letter Goods. Todo lo más chiquito que encuentre. Vamos a ver. De verdad, yo no sé si... Yo estaba espantada de Gucci, pero creo que esta marca es más cara, ¿verdad? Vamos a poner filtros. ¿No tiene aquí o...? No me digas que no. En todas las tiendas tienen de más barato o más caro. Yo no voy a parar a buscar. ¿No tiene opción de más barato o más caro? Me siento mal ya, como ya empezamos mal. Ni modo. Vamos a buscar... No, yo no... Ya estoy arrepentida. Yo no voy a comprar algo de 800 dólares. Una bolsa... Ok, aclaro. Tengo... Tengo una bolsa que ordené en Poshmark que supuestamente es original y creo que es original. Y la otra bolsa es... La compré en una tienda de segunda mano. Estuve investigando y es vintage y es parecida así, chiquita. Como esta negra de aquí, pero no guinda. Está preciosa la bolsa. Ahorita se les enseño. Y... O sea, es lo único que tengo de ahí. Pero yo no sé si esa bolsa es de verdad o no. Pero, o sea, yo nunca, literal, nunca he comprado nada de la página. Ok. Esta bolsa tan chiquita para meter... 540 dólares. Ya quisiera tener los 40 dólares. Mejor para meterlos. No le hacen una bolsa de la Walmart. Pero tenerlos. ¡Ay no! ¿Quién compra? Bueno, yo creo que sí hay gente que compra eso. Una funda para el pasaporte de 500... 434 dólares. Una mensa... Tarjeta. Una bolsita para meter tarjetas de 390. ¿Cómo se le pone aquí? Yo quiero lo más barato primero. Ya salimos mal, Jesucristo. Yo no quiero. Yo pienso... Pensaba que esto era lo más chiquito. Ok. Al parecer... 475. No, creo que ya habíamos visto algo más barato, ¿verdad? No es too much. 365. Júrenlo. ¿Qué color les gusta? ¿La blanca o la negra? Voy a estar echando mi carrito como... Para ya no tener que regresarme. 643. Unavailable. Hasta suerte tengo. Oh, Dios. ¿Habrá de la blanquita? No hay. No, en serio. 365. 600. 1,400. 1,400. 1,700. 600. O sea, esas bolsas yo creo están así de grandes. ¿Dónde están las cosas de 20 dólares? 50 dólares a lo mucho. O sea, ya hasta aquí hemos llegado en el video del día de hoy. No sé qué eran. Accesorios. ¿Qué creen que está más barato? No, pues... Un gorro de 400 dólares. Un gorro de 400. Unos guantes de 400. No, no. Ya me estoy aguitando. ¿Qué es lo más barato de aquí? El gorro, me parece. 420. No, yo no voy a pagar 420 por un gorro. Y miren, y está... No está disponible. Esas botas están bien bonitas. Estas botas están bien preciosas. Yo vi unas botas así y obviamente no voy a pagar. Sí, les digo, si tuviera uno muchísimo, a lo mejor sí te compras. Pero ordené unas de Michael Gores. Están bonitas también, pero más barato. Ok, no. Accesorios. ¿Joyas tal vez? Allá arriba también me están sorprendidos con los precios. ¿En serio? ¿28 mil dólares? Miren, aquí hay un collarcito negro. 11 mil dólares. No, yo venía aquí por lo barato. ¿No habrá algo chiquito? No, no, no quiero. 700. No, no, no. 7 mil dólares. No. Me doy por vencida. ¿100 mil dólares? Un collar, 100 mil dólares. Oh, Dios mío. Cuando se burlen de la gente que usa cosas de marca, acuérdense del collar. Y si me venden una bolsita, ¿en cuánto me la venderán? No, no más quiero. Bien cara, yo creo. Hasta la bendiga bolsa. No, ¿ustedes creen? Con eso se compra uno un carro. ¿3 mil dólares? ¿23 mil dólares? ¿46 mil dólares? Eso, en serio, en verdad, donde vivo hay casas que valen eso. Ahí cargando una casa en el pescuezo. ¿Qué, dónde voy a encontrar? Yo creo que me venden una revista. Oh, aquí dice, regalos a, a ver, a, under, ajá, menos de 100 dólares. ¿Qué me voy a encontrar? Un papel. No, lo más barato es eso. ¿Qué? ¿Es un perfume? Hijos de su madre. No sé de qué olor es ese. Falta y sí me vaya a gustar. Estoy tan loca. No, o sea, el precio no, pero... Mandarina, me gusta. Black pepper. Sí, creo que esos olores me gustan. La otra vez, el perfume que ordené de Gucci. Muchachos, estoy encantada. Huele riquísimo. Me encantó. Esto es otro perfume, pero es a pera fresca. Jasmine de Egipto. ¿Cuál me gustó? Este naranjita, creo. ¿Será que me gusta más la pera? No, vale 390. Ese, ¿por qué está más caro? En serio, un llavero de estos. De esos que te valen 2 dólares a lo mucho. 310 dólares. Pero es lo de botán. Hasta la boca se me tuerce. Ay, Dios. Vamos a ver, ¿qué otra cosa encontramos? Miren, nada más para que se den una idea. Vamos a ver bolsas. O sea, hay de viaje. Bolsas para viajar. 1,900, 3,250. Esta de acá de 2,010. 2,010 dólares. 1,900, 5,000 dólares. Una maleta. Una bolsita para meter tus desodorantes de 2 dólares. Vale 520. Venden carteras para hombre también. Carísimas, por cierto. 1,700, 1,400, 2,400. No, en serio. Esto, ¿está muy caro esto? Ya me acordé. Ya me acordé. Ya me acordé. Ya estoy viendo. A ver, un phone case. De mujer. 450, 400 dólares. 4,4, 4,3, 700, 450, 480, 710. ¿Chain Wallets? ¿Qué es? Ok, 1,900, 2,000. Esta está padre. 1,180. Oh, les busco la que yo quisiera. Si me... ¿Cómo se llama? Mazaro. Miren, si yo comprara y tuviera mucho billuyo, me comprara una esta, por ejemplo. Esta que se llama Bum Bag 2116. Es más, cualquiera, no... No... Si me quieren dar una, no soy delicada la que ustedes gustan. 360 dólares. Esta me gusta. 1,600. Esta, 1,900. Oh, está bien bonita. En serio, no pensé que estuviera así de caro. ¿Fragancias? Una vela, una vela. ¿Cuánto costará una vela? 190 dólares. ¿Una vela? No, no está disponible. Oh, wow. ¿Se imaginan? Para prenderla. No hay. Oh, aquí está otra. Tampoco está disponible. Una vela, 190 dólares. Estas otras están en 590 dólares. Esta sí está. ¿Le he hecho el carro? Tecnología, accesorios de tecnología. ¿Qué venden? Para conectar unos earphones, unos audifonitos. 1,190 dólares. O son audífonos, ok. 560 dólares. No, como quieran. Si los que compren se me... No. Venden aretes para los audífonos. ¿Qué tal? No puedo comprarme ni para mí. Le voy a comprar los audífonos. No, ¿verdad? Como unos aretitos. No tan caros. No, es que todos los cases para los teléfonos están bien caros. Están arriba de 450, 500 dólares. Puede que valgan más ya los... La funda que el teléfono, no. ¿Decoración? No, sí un mueble, se me jena. ¿Unos vasos en 4,000 dólares? No, los precios están ridículos, la mera verdad. Este, earrings. Yo pienso que unos aretitos están baratiuskis. No les sé que sean de plástico. 1,000 dólares, 4,000, 1,100. Dice que tiene un diamante. Unos aretes están bien bonitos y están en 715 dólares. Otros en 600. Miren, esos están bonitos. 630. Menos de 300 dólares. ¿En serio nada? Una bufanda 1,170. Lo más barato son los aretes esos, pero... Ah, aquí hay algo. Encontré algo barato. Una diadema. ¿Sí es una diadema? Falta y no esté. Place in card. Sí. Ay, está media rarita, pero... Oh, esos dientes están padres. 790. Ok, no. Necesito hacer más... Mejor mi tarea. Espérenme. Ok. Encontré estas cosas que son como... Como bandanas. Me imagino. Yo me la pondré en la cabeza. Como... Es lo único que se me ocurre. Ok, sí. Eso me gusta. Sí. Bueno, por lo menos esta sí me gusta. Miren, un llavero cuesta 315 dólares. Todos los llaveros 400 dólares, 500 dólares. Cinturones de hombre, 500. No hay de mujer. 1,430. Este está chido. 760, 530, 420. Esas mochilas están... ¿Antes estaban más caras? No. No, pues sí. Todo está carísimo. Unos lentes, 600. Una bufanda, 900. Unas chanclas para dormir, 900. Unas slippers, unas pantumplas. 2,120. 3,120. Este... ¿No hay calzones? Un brazalete, 800 dólares. 500, 700, 400. No. Este 370. Es lo más barato que vas a encontrar ahí. Algo de 300 dólares. 17,000 dólares. ¿Ustedes creen? ¿Cuánto cuesta el carro que manejan ustedes? A ver, díganme. A lo mejor y con eso se compra una cuisera. De 17,000 dólares. Un collar de 100,000 dólares. La verdad, yo ni en cuenta. Si alguien trae un brazalete de esos, yo ni en cuenta que estaban tan, tan, tan caros. A ver, acá hay uno de hilo. ¿Dónde está? Uno de hilo. ¿En serio? Es hilo. 1,700 dólares cuesta esa pulsera de hilo. Acá está otra de hilo. Estas las hacía yo en la escuela. Aquí vale 475. Son de esas que hacíamos como tejida. ¿Se acuerdan? Yo hacía... A ver, acá está otra también tejida. Es como... Es de piel. Pero yo las hacía de plástico. 470. Y las vendíamos también, mis amigas y yo. Aquí están más caras. Las hubiéramos vendido más caras. Aquí hay algo en 270 dólares. Ok. Es lo único que veo que... No, pero 270. No, pero 270. ¿Qué? ¿No se pueden agregar más de 5 cosas en un carro? Ok, miren. Hasta ahorita tengo... No lo voy a comprar. Nada más... No voy a comprar esto. Nada más... Digo, no todo, ¿verdad? Tengo la vela de 190 dólares. El perfume 265. La bandana de 190. Y unos aretes de 310. Y he hecho otra bandana porque me gustó más esta. Vamos a sacar la vela Sass. Y el perfume 265. Creo que las bandanas me gusta más la blanca. Y los aretes 310, ¿ustedes creen? Por unas cosininas así. El brazalete 270 dólares. Sí está padre, pero está muy caro. Les digo, yo andaba buscando algo de 80, 50 dólares. Miren acá otras las de hilo. 1,200 esas de hilo. Y esta cuesta 16,000 dólares. No, no, no. ¿Por qué esas de hilo están tan caras? Definitivamente nos vamos por la bandana. Se puede poner en la bolsa si gustas. Lo voy a poner en una bolsa que está más barata. No, como en la cabeza me gusta a mí. Como la muchacha ahí. Esa sí, sí me la pongo. No, solo voy a comprar una cosa. No todo. Cobran 17 dólares de envío. 16.87. Ok, ni modo. La diadema será. Disculpen el aire. Bueno, muchachas, ya se hizo la orden. Así que lo único es esperar a que llegue. Dice que cinco días. El día de hoy es primero de diciembre. Entonces supongo que para el... Es martes. Miernes, jueves, viernes. Sábado. El sábado o el lunes tiene que estar aquí. Oh, pero como es Navidad, este... Va a estar trabajando los correos. Entonces, bien por eso. Y pues vamos a esperar. Ojalá llegue para el lunes. Y les enseño. Y para que me la vean puesta. Entonces aquí se corta esta parte. Y las veo después cuando llegue la cajita. Si les va gustando hasta ahorita el video, regálenle un like. Ya saben. Las veo en unos cinco días. Bueno, muchachas, ¿qué creen? Ya llegó la cajita. Llegó hace dos días. Oye, es 10 de septiembre. Entonces llegó el 8. Les cuento que venía en esta caja. La verdad no tenía idea de qué era. Porque a veces llegan así cajas que ordenamos. Y le quité la cosa de arriba y tuve que firmar. Y nada más le jalé aquí. Y cuando vi esto tuve que parar. Ya no pude más. Porque lo quería abrir con ustedes. Esta caja sí viene media rara. Como nunca he visto cajas así. A ver. Se me hace que pague uno nada más por la cajota, ¿no? No por nada más. Ok. La tarjeta. Un sobre muy nice. Literal. O sea, estos papeles parecen de mejor calidad que ni las actas de nacimiento. Que gracias por tu compra en Louis Vuitton. Este producto... Exclusivo material. Fue empacado con las guías sanitarias más cuidadosas y estrictas. Que por favor no lo... Que no tenga contacto con alguna cosa de alcohol. Y estoy segura que hasta esto lo venden en Poshmark o en Mercari. Se los juro. He visto eso. Ahora sí. O sea, la caja literal. Ahí la van a ver. Muchachas. Sí, pregámosme cajita. ¿Para qué quiero eso? Parece un cajón. ¿Y esto? ¿Para qué? Me gusta. Voy a colgarlo en mis llaves. Un sobrecito miniatura. ¿Qué dice? No viene nada. ¿Qué? ¿Aquí qué viene? Ay, no me digan que eso no lo tenía que abrir. Me siento confundida. Tengo muchas preguntas. ¿Como para qué viene un sobrecito y no viene absolutamente nada aquí adentro? Les digo, y lo rompí. A lo mejor y esto vale como 20 dólares y yo lo rompí. No se crean. Creo que esto es para colgarse. ¿Pero quién va a cargar esto así? Como ni que fuera que. Ay, al rato me van a ver con mi cuadro colgando. No, ¿saben qué? Este sí se me ocurre como para hacer un lawn yard. ¿Cómo se llama? Colgármelo en la cabeza. Así, para mis llaves. ¿Gratis? Bueno, no, gratis. Esto debe costar como 50 dólares. Que venía en el empaque de esto. Ay, estoy nerviosa. Vamos a ver por qué burrada apagué tanto. Huele como a... Un poquito como a pañal. No, no huele tan mal. Ah, caray. Esto sí es raro en mí. O sea, una etiqueta, pero... Pero está colgando. Dice que fabriqué en Italia. Ay, no. Me equivoqué, me equivoqué. No manchen. Me siento tan mensa ahora sí. Les juro que yo pensé que era otra cosa. Yo pensé que era... Y se iba a extender. Y dije, me la voy a poner así en la cabeza. No manchen. Es un pedazo de trapo. ¿Qué? Ok, el papel viene como con dibujitos. Parece como que está texturado, pero no. Me siento robada por mí misma. O sea, ¿saben? Como yo pensé que era como un paño que se iba a abrir y me lo iba a poner como hasta así. Este, en la cabeza. Pues yo creo así, ¿no? Pero como con el pelo suelto. Acomodado bonito. O acá en el chongo, en la cola. En la cola. ¿En cuál? Ok. Muy nice. Tú, mi chico. Sí, creo que se están usando los moños grandes, entonces. Ay, y le voy a dejar la etiqueta. No se crean. Ay, de verdad. Yo pensé que era otra cosa. No puedo creer que vendan esto tan caro. ¿En serio? Ven, hasta los niños están reaccionando. Esa es su reacción de ellos. Pues sí, está muy bonito el estampado. Me gusta. ¿De qué otra forma lo puedo usar o no? ¿Para cubrirse los jiquis? Pues, ¿qué les puedo decir, muchachas? Yo creo que alguien que me la vean y va a pensar que es de verdad, que es original. Miren, en la etiqueta. No sé si todo tenga así, pero tiene como un código de barras. Pero en la parte de atrás. Creo que sí pueden ver. Tiene como de metalito en la parte de adentro. No sé si así lo usan para escanear como que sean originales o algo. O tal vez así manejan su inventario, me imagino. Sí me gustó, pero no para ese precio. Yo lo quería que fuera así un pañote grande. ¿Saben cómo quería que fuera así grandote, que me cubriera todo así? Como me han visto usarlos. Ya si me ven esto todos los días, no se me agüiten, ¿eh? Acuérdense. Le tengo que sacar el provecho. Me voy a enseñar a hacer moños y ya luego me lo pongo. ¿Por qué hice esto? Pero esto fue lo más barato que encontré en la página, muchachas. Acuérdense. Pero bueno, lo voy a guardar para el recuerdo. Ojalá y les haya gustado el video, muchachas. De verdad que estas tiendas siento que yo no sé qué venden. O sea, no sentí nada. O sea, cuando llegó sí me emocioné. Pero ya cuando lo vi no me emocioné tanto. Creo que me emocioné más con lo de Gucci porque no estaba tan caro. Y no sé, como eran más cosas, no. Pero, o sea, esto no manchen. Con esto en Gucci me compré un montón de cosas. Hasta ahorita esto es lo más caro. O sea, ahí no había nada que bajara. Ustedes vieron nada que bajara de 400 dólares. Todo estaba arriba de 500, 600, 700, 800, 900, miles de dólares una bolsa. Entonces, no. Hoy sí se preguntan. Ok, creo que al principio les dije que tenía una bolsa de esa marca. Y es esta que compré en Poshmark. Este, en la parte de adentro. Por aquí tiene los números esos que dicen que tienen que tener. Este, la compradora a la que yo le hice la orden, la compra. Este, es de Fiat. Como tiene muchas bolsas así. Y de muchos estilos, de diferentes marcas. Hay gente que se dedica a vender eso en Poshmark. Así que ahí se la compré. Supuestamente, si buscas este tipo de bolsas. Pero la verdad, sí se puede sentir la calidad del cuero. Como yo he visto bolsas que son imitación. Y sí están más chafitas el material. Bueno, muchachos. Ojalá les haya gustado mucho este video. Si quieren que haga otro, díganme en los comentarios qué marcas. Nomás no me digan Cartier. Ya les dije porque un alfiler ahí cuesta carísimo. Así que, no sé qué marca se les ocurre próximamente. Díganme. No sé, la verdad. Me gustaría tratar... Fendi, yo creo. Fendi. No sé, siento que Christian Dior. Christian Dior. ¿Cómo se pronuncia? También está bien caro. Así que, compártan este video si les gustó. Muchísimas, muchísimas gracias. No olviden dejar su like, su comentario, suscribirse. Las quiero mucho y las veo en el próximo video. Hasta luego.